... No hay dudas de que es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad. Hablamos de la inseguridad, pero en este informe hablemos de el presupuesto que se puede tener o se puede gastar en materia de seguridad personal. Y como preocupación aparece primero en la mayoría de las encuestas, pero cada vez son más las posibilidades para tener una casa segura. Sin embargo, los costos obviamente son altos. Sufrir una entradera es uno de los mayores temores de cualquier familia. Por eso, las opciones para tener casas más seguras se multiplicaron. Hay propuestas para todos los gustos y todos los bolsillos. Opción 1, cámaras de seguridad. Carlos, ¿por qué conviene invertir en una cámara de seguridad para casa? Conviene invertir en seguridad para poder tener registrados todos los eventos que se pueden producir en una casa. Los sistemas de CCTV pueden llegar a brindarnos alertas tempranas junto con los sistemas de control de acceso y también de alarma para determinar si hay un evento y verificar si existe o no la intrusión en una casa. ¿Cuánto cuesta esta cámara? Esta cámara tiene aproximadamente un costo de 600 pesos. ¿Y la cámara que vimos antes, la primera? Una aproximadamente de 780 pesos. ¿No son tan caras? No, no, para nada. Aparte, lo que me brindan es una seguridad y que me da como un beneficio tener todo registrado una vez que conecto estas cámaras a un equipo para visualizar y grabar. Opción 2, alarmas para la casa. Diego, somos todo oídos. Bueno, acá tenemos un panel de alarma para un domicilio donde podemos proteger nuestra casa marcando una clave. A partir de ahí, cualquier intrusión va a ser detectada por un infrarrojo pasivo que va a estar colocado en los dormitorios. ¿Cuánto cuestan? Aproximadamente el panel de alarma vale 2.000 pesos y cada sensor que va en el dormitorio, 500 pesos. Otra opción. Si te digo que podés seguir las cámaras de seguridad de tu casa y también tener un botón antipánico en tu celular, ¿nos tienen que creer, David? Sí, por supuesto. Entonces, David, ¿así se ven las cámaras en el celular o en la compu? Exactamente, en nuestro celular, en nuestro smartphone, en nuestra compu, en cualquier lugar que nosotros desemos, podemos ver nuestras cámaras instaladas hasta cuatro en forma inicial y en forma adicional las cámaras que necesitemos por tan solo 270 pesos en forma inicial. Opción 4, una cerradura que funciona con tu huella digital. Con huella digital, exactamente. ¿Cómo es, Marcelo? Todas las personas que primero se dan de alta en la cerradura, después pueden acceder con su huella digital para poder hacer la apertura de la puerta. Y acá pones el dedo y listo. Y acá pones el dedo y listo. Puedes también abrirlo como una opción con una llave. ¿Cuánto cuesta? Esto cuesta alrededor de los 4.500 pesos. Tenés todo tu sistema funcionando seguro y que entran los que vos quieras, nadie más. Los vecinos de la calle Lascano al 3.200 en Villa del Parque pasaron de las quejas y el miedo a la acción. Se cansaron de tener una de las veredas más oscuras y vieron alarmados cómo se multiplicaron los asaltos. Pero se organizaron y consiguieron una solución. El sistema tiene dos pulsadores, son cuatro luces que están localizadas en forma estratégica a lo largo de la cuadra, más o menos cada 25 metros en forma alternada. Entonces si uno pulsa una vez, se enciende la luz, que dura un minuto prendida. Si uno mantiene apretado ese pulsador, durante un minuto tiene sirena y luz. A ver cómo es, ¿podemos hacerlo ahora? Este sería el 1. Esa es una pulsación. Y si lo mantengo apretado, va a sonar un poquito. Esa es la alarma, es que está pasando algo grave. Esa es la urgencia, digamos. Marcelo, ¿cuántos vecinos se pusieron de acuerdo para poner en funcionamiento este sistema? Sí, los vecinos de la cuadra, más o menos unos 25 vecinos. ¿Y cuánto gastaron, Marcelo? En ese momento, que fue en el 2012, gastamos un promedio de 250 pesos por vecino para poner toda la instalación, más el pulsador que se pagó aparte. Pero era más 60, 70 pesos cada pulsador. Maximiliano tiene una obsesión. Que él y su familia no sean víctimas del próximo asalto. Por eso gastó miles y miles de pesos para transformar su casa de Aedo en una verdadera fortaleza. ¿Cuánto gastaste en las rejas? Y el total de las rejas fueron 45.000 pesos, acá adelante y atrás. Y vemos acá también cerco electrificado. Sí, eso están poniendo ahora. Lo de cerco sale 100 pesos el metro, están cobrando, las 6 tiras de alambre. Y aparte, bueno, están poniendo en el fondo una batería con una alarma para que si te cortan, si te quieren entrar y te lo cortan, suena la alarma directamente, otra medida más de seguridad. Permiso, ¿eh? Tenés botón antipánico. Sí, sí, el botón antipánico este de la alarma, que está, bueno, que ahí se escucha ruido cuando se cerró la puerta. Está, sensores en todos los ambientes. Y, bueno, en todos lados, sensores, apertura, todo. Y aparte el botón antipánico lo tengo permanentemente encima. Esto lo apretás y viene la policía. Vos apretás el rojo y directamente viene la policía. Apretá ese. Ahí está. Ahí se empieza a conectar todo lo que es el sistema de alarma de todo lo que está cerrado. ¿Cuánto pagás de alarma? Pagamos 700 pesos por mes. El presupuesto en seguridad es enorme. Sí. Bueno, Maximiliano, acá ya tenés todo enrejado y ahora están poniendo el cerco electrificado. Claro, lo que vemos adelante es lo mismo, lo vamos a poner todo arriba de la reja que también tuve que poner. Pero si pensás en el presupuesto en seguridad total, ¿cuánto gastaste? Sí, arriba de 100 lucas. Sí, 100 mil pesos. Muchísimo dinero. Y yo con eso hubiera refaccionado algo, pintado, para hacer otras cosas. Pero la prioridad es otra. Y sí, quiero cuidar a mi familia. No me importa cuánto tenga que gastar, los quiero cuidar a ellos. Bueno, y tenemos con qué explicar de alguna manera cuáles son las nuevas tendencias, pero con cuidado, vamos a ver qué trajeron los muchachos. Sí, han traído a los chicos de todo. Insistimos que esto es el reflejo de algo que pasa, de un negocio que crece en base a la necesidad de la gente. Y lamentablemente crece, digamos. Venosamente. Lamentablemente porque hay más inseguridad, hay más robos y también hay muchas más opciones. Contame, Pablo, ¿qué nos trajiste acá? Bueno, esto en materia de seguridad para el hogar es la estrella del momento. Tocás este cerco electrificado, como lo dice acá claramente, un delincuente llega a tocar uno de estos alambres y le va a dar una patada de 7800 voltios, equivalente a la patada que te da una bujía del auto. Pero el amperiaje de este sistema es mínimo. O sea, lo que hace es, cuando el delincuente lo toca, le da una patada y lo tira para atrás. No se queda pegado. No hay peligro de la construcción. Exactamente lo mismo, Rodolfo. ¿Esto es legal? ¿Está regulado? ¿Es legal? No hay leyes que lo prohíban, Cristina. Por supuesto que es algo muy polémico. No está conectado a los 220 volts. Para nada. Pero hablamos de una realidad que duele. Como decía Rodolfo, mucha gente, sobre todo en el conurbano bonaerense, en las partes más calientes, con conexiones caseras, lleva el 220 a sus rejas. No, eso sí que no. Eso es imposible. Es muy peligroso. Es otro tipo de electricidad la que se usa en este tipo de cercos. En este no hay ningún tipo de peligro de electrocución. Lo reiteramos. Aquí hay que decir que hay pegado, claro. ¿Qué más? ¿Cuánto cuesta? 10.000 pesos en total. Calculamos de esta manera. Cada metro de cerco electrificado sale 800 pesos. Pensemos en una casa convencional con 8 metros de frente, 8 por 8, 64. O sea, 6.400 pesos. Pero tenemos que sumar la mano de obra. Hoy, el cerco electrificado te sale 10.000 pesos instalados. Y en ese extremo de la tarima, ¿qué tenemos, Pablo? Un montón de cámaras de seguridad. Fito, ¿cuál te gusta más? Y empecemos por la última, la más larga. ¿Esta de acá? Sí. Mirá, sonreí porque te estamos filmando. Ahí estás en pantalla. ¿Es una GoPro o no? No, es mucho mejor que una GoPro. Mirá, esta es una de las cámaras más sofisticadas que existen hoy en seguridad. Puede filmar de noche, en una distancia de hasta 50 metros. Y se ve así, ¿eh? Nítidamente. Totalmente... Totalmente sensible, Fito. Y tenemos mucho más también. Pero esta cámara, si la tenés que instalar, no va sola, ¿no? No, no, para nada. Pero mirá este sistema de seguridad que tenemos acá. Es realmente interesante. Una experiencia que nació en Villa del Parque. Así funciona. Este es el dispositivo que veíamos... Tenemos que llevamos desbordados por la tecnología. No, le pedimos al asistente que se lo lleve. Le voy a pedir a... Llevátelo, Pablo, porque se va a caer. Háganse un lazadito. Este es el dispositivo que veíamos en el informe en la calle Lascano. Exactamente. Y funciona de esta manera. Mira cómo es. Presionás una vez. Es una alerta. Cuidado. Hay alguien sospechoso en la cuadra. Imagínate, cuando vea esto, se va a ir corriendo. Eso tiene que ver más con los vecinos que se organizan en conjunto. Lo ponen en las esquinas, mitad de cuadra. Tienen un botón antipánico. Es eso. Exactamente. Tenemos el botón aquí. Lo más importante, Rodolfo, es lo que mencionás vos recién. Es la organización de los vecinos. 25 personas organizadas para tener mejor seguridad. Pero el aparato está muy bueno. Por ejemplo, hay un robo. Va a sonar de esta manera. En toda la cuadra. Suena de esa manera. Sabemos que hay un robo. Alguien va a llamar a la policía inmediatamente. Llegás de noche, tarde a casa. ¿Querés estacionar el auto? ¿Querés luz en toda la cuadra? Pensemos que hay cuatro de estos por cuadra. Y tenés luz. Súper iluminada la cuadra. Hay un código entre todos los vecinos de la cuadra. Que saben qué sucede ante cada señal. Ahí vemos cómo te ilumino con esta luz. Mirá cómo ilumina ahora que sacamos la luz. Sí, la verdad que es bárbaro. Y es económico también. Otra ventaja. Cada uno de estos equipos sale 2.040 pesos. Necesitamos cuatro, ¿te acordás? En total, 8.160. Pero dividimos en los 20 o 25 vecinos que tenemos en una cuadra. 326 cada uno. Es lo que tenemos que invertir. Y en una única déficit. Y también estuviste haciendo presupuestos, Pablo. Contanos. Hay un kit básico y otro un poquito más caro. Dentro de los blindados, plan básico. La opción es la siguiente. Tenemos algo fundamental en materia de seguridad. Que son las rejas. Pensemos en una casa muy sencilla. Dos ventanas y una puerta. Bueno, te cambia muchísimo de qué está hecho el frente de tu casa. Si es ladrillo o revoque, 4.000 pesos. Final, con instalación, con mano de obra, con mantenimiento. Los materiales son caras. Mármol o granito. Sí. La verdad que sí. Si tenés un frente que es de más estilo, con mármoles y granito, hay que invertir más plata, ¿no? Para colocarlo. Exactamente un 30% más, porque la instalación es más dificultosa. Nos vamos ya a 5.200 pesos. Pero, en seguridad, es muy importante, la gente lo elige muchísimo, las alarmas. El kit fundamental hoy cuesta 2.500 pesos. Hacemos la suma, Fito Rodolfo. Dale, vamos haciendo. 2.500 pesos en total. Pero, en materia de seguridad, siempre tenemos que evaluar los costos fijos. El costo mensual de un sistema de monitoreo de alarmas hoy en el mercado nos sale menos de 700 pesos. Pasemos a otra opción mucho más cara, el kit Fortaleza. ¿Cómo sería? El kit Fortaleza, si querés asegurar por completo tu casa, alarma, lo dijimos recién, 2.500 pesos. Es una casa seguramente más grande, tenemos que pensar en más rejas. Nos vamos ya a 20.000 pesos. Una puerta blindada hoy en el mercado nos sale nunca menos que 8.000 pesos. Mostramos recién el cerco electrificado, sale 10.000 pesos. Los sensores de movimiento cuestan 7.500 pesos. Si querés poner alguna de estas cámaras por toda la casa, reitero, por toda la casa... ¿Cuánto me cuesta más o menos eso? Porque puede valer menos. Tenés que invertir hoy 20.400 pesos. Un perro guardián como el tuyo, Fito, fiel amigo, compañero... Marca perro no. Sí, exactamente. 5.000 pesos. Total, ¿qué numerito, no? 73.400 pesos. ¿Me repetís la cifra, por favor? 73.400 pesos, Fito, pero lo decíamos antes, los costos fijos nos matan en seguridad. Tenemos 3.000 pesos de seguridad privada y en alarmas, lo decíamos antes, 700 pesos. Nunca vale menos 4.500 pesos. Y recordemos que lo que correspondería es que el Estado nos garantice la seguridad y no que tengamos que estar pensando en todo esto, porque los civiles no somos expertos en esto y para esto debería encargarse el Estado de garantizarnos... Sí, y guarda, digo, asesorarnos, ¿sí? Esto es mano de experto y de gente que sepa... Que esto es parte de la realidad. Pero claro, nos da el mismo pudor que te debe dar a vos en tu casa, porque estamos hablando de costos altísimos y la realidad es que te debería proteger el Estado y garantizar tu vida. Gracias a ambos. De nada.